Que la vida es dura, lo sé yo también Que el amor no es solo de rosas y miel Que hay que luchar mucho en busca del bien Que si no te apuras te deja ya el tren Quizás eso sea verdad, pero ahora sé feliz Toda pena pasará, este tema es para ti Y la música te envuelve, y te ofrece su cadencia Y el ritmo te resuelve, lo que no puede la ciencia Ahora sé feliz, ahora sé feliz sin bailar Ahora sé feliz, ahora sé feliz sin bailar Ahora sé feliz, ahora sé feliz sin bailar Que cuando tú quieres tu pareja no quiere Y que esa tragedia nadie la detiene Que el patrón no entiende el talento que tienes Y que todo el mundo encima se te viene Quizás eso sea verdad, pero ahora sé feliz Toda pena pasará, este tema es para ti Y la música te envuelve, y te ofrece su cadencia Y el ritmo te resuelve, lo que no puede la ciencia Ahora sé feliz, ahora sé feliz sin bailar Ahora sé feliz, ahora sé feliz sin bailar Ahora sé feliz, ahora sé feliz y baila Que por más que trates el dinero no alcanza Que ya la justicia ni tiene balanza Que el dueño de casa a la calle te lanza Que con tu trabajo la cosa no avanza Quizás eso sea verdad, pero ahora sé feliz Toda pena pasará, este tema es para ti Y la música te envuelve y te ofrece su cadencia Y el ritmo te resuelve lo que no puede la ciencia Ahora sé feliz, ahora sé feliz y baila Sé feliz, 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 sé feliz y baila 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 Sé feliz y baila